Puerto Rico es el país con más artistas por milla cuadrada en el mundo. Y esto es así, porque todos en esta isla nacemos con la música por dentro. De todos los que vivimos, con la música por dentro. Con la música por dentro. Mis amigos, como les adelanté antes de ir a la pausa, este programa se nutre siempre de el que hacer, lo que ha sido la trayectoria de gente que ha contribuido mucho a exponer lo que es las notas en el pentagrama, lo que es música, con la música por dentro. Y son muchas las gente que tienen la música por dentro. Tengo de invitado a una dama muy inteligente, muy guapa, una instrumentista muy especial que se llama May Peters. Ahí está, a mi derecha, vestidita de negro. Y al ladito de ella está... Ivania. Ivania Sayas. Bueno, esta es una combinación puertorriqueño-holandesa, holandesa-puertorriqueño-musical. May es de Holanda. Y yo le dije, si ya había estado aguantando, me enseñaron de chiquito la historia de los nex con la mano, aguantando la mano en el dique para que no entre el agua en Holanda. Pero ella estaba muy al sur, donde hace mucha cerveza, mucha cerveza, por montones. Pero como una mujer holandesa está, llega a Puerto Rico. Buenas noches, May. Cuéntale a nuestro público cómo fue eso. Cuéntanos. Ya tú sabes que Holanda tiene sus colonias, ¿sabes? Curacao y Aruba. Entonces ellos llegaron, introdujeron la música de las antillas allá. Pero eso fue mucha influencia cubana, ¿no? Pero así yo empecé tocando después mi examen en el consultorio en Hilverson, donde yo estudié tromón de jazz. Y así yo fui a tocar con un grupo de Venezuela en Alemania. Que estaba en Europa. Sí, sí, en Alemania fue. Y fuimos de gira a París con los venezolanos, o sea, la vaina y chama y esas palabras. Lo que yo aprendí fue un pico increíble. Pero los muchachos subieron al Torre de Eiffel y yo me quedo abajo con un bajista de Ponce, Tomás Pérez. Y yo le dije, mire, yo quiero ir después de mi examen a Cuba. Andaya Música Tropical, Cuba, Puerto Rico. Sí, 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 porque eso, en Europa son dos islas famosas y tienen mucha fama. Claro, claro, nuestra música, nuestro trópico, el sabor. Sí, sí, famosísima. De hecho, me interrumpo, va a llegar en esta semana, voy a tenerle invitado a una orquesta de Puerto Rico, que es la Puerto Rican Power, que es famosísima en el mundo entero. Sí, sí. Yo lo llame para que venga la semana que viene por ahí. Está en agenda, lo hicito allá, la vamos a ver. Hago esa salvedad para que estén pendientes, ¿ok? Pero bueno, entonces estás en París y te sentiste para Puerto Rico, chica. Sí, sí, todos me dijeron, sí, vente para allá. ¿Compraste un boleto y viniste para Puerto Rico? Más o menos, así fue, así fue. Qué aventura, ¿eh? Él me dijo una lista de amigos, Pedro Arroyo, el cantante, Ricardo Ayala, muchachos que me ayudaron un montón aquí. Yo perdí 20 libras porque yo no tenía trabajo. Eso fue bien, tú sabes, eso fue un aventajo para mí. Eso fue bien, eso fue lo mejor para Pelé Libra, estrés. Y yo aprendí, yo me comportí como, yo me sentí más como Sofia Loren, ¿sabes? Aquí, como los hombres tratan a las mujeres, pero es diferentísimo. Sí, sí, sí. Sí, me abrieron la puerta, me chequearon eso, me subieron el atril. La cosa es que empezaste a tocar como con toda la gente. Una holandesa, una holandesa salsera. Bueno, andas con Ivania, Ivania, es que confundo con Ivana Trump, pero es Ivania, Ivania Sayas. Y tú eres cantante y eres guitarrista en las cosas. ¿Y cómo tú entras en el campo a cantar con ella o tu experiencia? Cuéntame un poquito de tu trayectoria. Bien, pues mi preparación académica es en comunicaciones y estoy ahora haciendo maestría en gestión cultural, pero la música ha estado... Siempre. Tengo la música por dentro, desde pequeña. Soy de una familia melómana. Nacida en Guayama, criada en Salinas. Ajá. Y mi almamáter era ya la Universidad de Puerto Rico. Estuve, participé del taller de teatro lírico y he estado pues entrando en el mundo de la música allá en Río Piedras, en el ambiente musical. Sí.